Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en la modalidad de Skywars Y bueno como vieron en el titulo he estado calentando Varias partidas antes de jugar este Osea antes de grabar este video Y si me he dedicado a calentar Por que? Porque cuando no caliento Me salen partidas Del ojete entonces prefiero calentar Y que me salgan buenas partidas A que no calentar Y que me salgan las partidas del ojete tal como siempre Las han visto porque nunca caliento Osea siempre llego con algo de falta de tiempo Y nunca caliento entonces me salen las partidas Por el ojete ahorita si Listo una vez calentito no se quiere decir Que voy a coger todos los cofres en 2x1 Porque la verdad los cofres es lo de menos que No importa coger Pero por lo menos en el pvp Si que me quiero dar De madrazos con todos Mira Ese fuera Y donde te metiste tu No 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 Aquí el unico que va a salir volando Vas a ser tu Ya esta Ok por lo menos 2 Me llevo esas 2 Ricolinas kills para mi Y vamos a buscar mas gente Aun asi ni siquiera he calentado bien Entonces tampoco voy a decir que estoy aqui Re contra mega ultra caliente Pero Algo es algo Viste? Algo es algo Algo es algo Algo es algo Y de algo le tengo que sacar provecho a este video Entonces ya nada Adios Ahora si Y casi me caigo Eso es para rematar Tranquilo yo te ayudo Vale? Anda Hola Hola Ahora si Que le vamos a hacer Quitamos esta por aqui Y venimos a Si no quieres que te vaya No quieres que te vaya Ya esta Yo tampoco me voy a hacer Problemas Fíjate tu Que problema Que no quieres que te vaya Fíjate tu Que problema La verdad Uy mira que tengo un arco Que tengo un arco Y que no me he dado cuenta Pues adios hermano Y toma doble Doble para que te quedes feliz No pues Si no quieres que te vaya Ya te he dicho yo No te voy No tengo problema Y nos vemos en la siguiente Igual Algún día vas a tener que salir de tu isla Porque no te vas a quedar Toda la bendita isla Por ahi cambiando Venga Otro menos Buena Con el arco Con fire Ahora solo falta que se haya salvado Porque no me aparece el aqui Y se salvó No pues Y se salvó Y se salvó Yo no pensaba que se iba a salvar Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Mira Bajamos por aqui Y hola amigo Como te va la vida Bien o que Venga 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 Que tu no me has visto llegar Pues yo tampoco te he visto Cuando estabas ahi Cuando has llegado A este lado Pero lo que si te digo Es que ya estas Finiquitado Asi que Pues si te tranquilo A dormir en casita Echarte en la cama Y decir porque soy tan Manco hijo mio Hola Hola A ver Hola 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 Si Como le va a gustar la vida Bien o que Bien o que Bien o que Bien o que Ah pues si usted También verdad También Pues venga Los dos Ya esta Una Uno menos Otro menos Y partita ganada Ya esta Pues venga Reventando culito Vamos a por la siguiente Bueno chicos Estoy en la segunda partida Espero me salga igual de bien Que la primera Porque la verdad La primera me ha salido super bien Y vamos a ver que tan nos sale Esta aquí Bueno Pues comenzamos con una espadita Que la verdad nunca viene mal Me he olvidado de coger la comida Pero bueno Yo seis bloques Creo que Son suficientes Para llegar A donde necesito ir La verdad Y ya tengo comida por aquí Asi que No hay de que preocuparse Por ahí no hay nadie Vamos a buscar gente Que venga al medio Y espero hacerla bien Y con cabeza Y jugar bien He estado calentando Y no voy a desperdiciar Esos minutos de calentamiento Que he estado haciendo En repetir el video Literalmente Porque No me gusta a mi Repetir Bueno El video en este caso Lo único que no me va a gustar Repetir es el video Porque es lo que más me demora Entre No seleccionarlo Editarlo Y toda No me cago en tu vida Toda la vaina Entonces no A ver Gente al medio Pues gente al medio No viene O tal vez si A ver Ya Empezamos con el primero Que tiene más pin Que tiene más pin Y tienes un pin bendito Hijo mio Tienes un pin bendito Un pin Un pin Que flipas A ver No 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 Venga Por nada Harry Boy No llevas nada Ni siquiera llevas un casquete Como para decir Que te puedes defender Mira Este tampoco lleva nada Entonces ya está A ver Espérate Espérate Pues bueno Pues ya estamos 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 Mira 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 Solo hacía falta que me mate Solo hacía falta que me mate Porque ni siquiera había comido No tenía nada para regenerar La bendita vida Que llevaba Pero bueno A ver Quédanos por aquí Por ahí estaba Harry Boy Que por cierto Se ha muerto Y Listo Mira quien tengo por aquí Mira quien tengo por aquí Y yo me iba Porque no tengo la comida al máximo La verdad O sea ni siquiera me he dado cuenta Que desde cuando tengo la comida Así El vato que viene Me va a pegar por la espalda Yo por eso siempre me pongo en esta esquina Y que si me quiere dar Pues que me des Que si me quiere dar Que me des Si no me vas a dar No me des O sea yo para que te voy a mentir La verdad No, no, no voy a ser malo contigo Joder Me va a matar Está clarísimo Me va a matar Me va a matar Y no lo voy a permitir Que me maten La verdad No, no, no Es que esto no puede ser posible Venga Que tú comes Yo también necesito comer Déjame comer Déjame comer Basura No me dejan ni regenerar La vida Es que eres una basura No tengo toda la vida Pues no la tengo No tengo vida Pues ¿Qué quieres que haga? Vida Vida Ahí está ¿Viste? No tengo vida No tengo vida No me di cuenta que no tenía vida ¿Algo más? No tengo manzanas ¿Algo más? ¿Te parece bien? ¿Sí? Pues venga Genial Pues me parece genial Pues me parece genial Eso hago hermano Eso hago Tranquilo Déjame regenerar Tranquilo 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 Tranqui Quiero que Que vuelva a comer Este bendito personaje Quiero que vuelva a comer La verdad Primo Venga 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 No Eso es una falta de educación Gober Eso es una falta de educación Eso es una falta De bendita educación La verdad De bendita educación De bendita educación De bendita De la bendita educación Ah pues venga Manzanitas 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 No hay verdad Ahora sí ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Necesito buscar a la gente que queda Gracias bro Por lo menos lo reconoces Bueno A ver Necesito A la gente que queda La verdad A la gente que queda Hermano que no la encuentro ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Que no la encuentro Yo pensaba que ya estaba más muerto Más te digo Si me estás jodiendo Me queda uno Vale Antes que nada Come tú Porque si no Hola buenas tardes Primo ¿Le gusta irse para atrás Un poquito? ¿Sí? ¿Le gusta? Dígame que sí Usted solo tiene que decir Sí Sí me gusta ¿Vale? A ver Que se te ve la cabecillita Que se te ve la cabecillita Se te ve la cabecillita Ahí está Comemos Y me baja vida El pelotudo este No sé ni cómo Pero me baja vida No sé ni cómo Pero bueno Y adiós Y adiós Y siguiente partida Ganada Y vamos a por la última Bueno chicos Estoy aquí en la siguiente partida Y vamos a ver Qué tal nos hace esta partida Aquí me quería ir a otro mapa Pero como le he dado partida a la Toria Y ni siquiera me he cogido el kit O sea Me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado de cogerme el kit La verdad Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver Ahora sí Bajamos por aquí Hay uno que salió No sé ni cómo logra salir de aquí Yo nunca supe cómo salir de esta vaina Cuando uno ya estaba en partida Pero bueno Esto Por aquí Nos quitamos hasta aquí Y hasta aquí Ahora sí Primero lo primero Me voy para el medio Eso es Primero Lo primordial Una vez aquí Yo me hago Mi mini base Y de aquí no me saca Ni el tato Abro este cofre Míralo Uno fuera Joder Joder Pues bueno chicos ¿Qué le vamos a hacer? No todas se ganan Espero les haya gustado Y nos vemos a la próxima Adiós Música 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 Gracias por ver el video.